Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Marco y en este día quiero compartir una canción más con ustedes. Esta canción se llama ¿Cómo dijiste? de Christine DeClario. Espero que les guste. Tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras. Más de lo que me amas. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence en mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuéntrame, escondite, alcánzame si huyo. Oh Señor, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como a nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven Señor, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como a nadie. Si con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Bueno, pues espero que haya sido de bendición a sus vidas. No olviden compartirla, comentarla, ponerle un like por ahí. Si no tienes algún canal de YouTube, crea una cuenta y pues suscríbete a mi canal para que cualquier vez que suba yo un cover, pues te llegue a tu lista de videos. Muchísimas gracias por mirar este video y bueno, que Dios les bendiga. Chao.